Muy buenos días jóvenes, vamos a ingresar a la plataforma de T-Box, para ello nos vamos a un navegador y en nuestra barra de dirección escribimos acá T-Box City Accedemos al enlace que dice T-Box City Ingresamos Escribimos nuestro usuario Este usuario, recordemos, debe de encontrarse en su agenda o en el cuaderno de computación al igual que su contraseña Ingresamos Y el apartado que vamos a estar trabajando en esta unidad se llama Números del Entretenimiento Para ello le vamos a dar un clic y automáticamente accedemos a nuestra plataforma Feliz día y éxitos para todos